y el tema de la app funciona sobre los teléfonos móviles y en eso pues creo que siempre ha estado Telefónica aportando y apoyando sobre todo en el tema de que esto se pueda desarrollar de mejor manera creo que genera este vínculo y esta cercanía y esta sociedad con el Product Banco Gracias por ver el video